Ante los constantes ofrecimientos incumplidos por la Prefectura de la SOAI de que se iba a arreglar la vía, se decidió la toma de la estación de peaje al mediodía del martes 29 de septiembre, pese a llamados de última hora de funcionarios ofreciendo nuevas reuniones para tratar el tema. Primeramente fue un ofrecimiento que se dijo que se iba a virar este peaje, pero en el cual no se ha hecho. Tampoco estamos diciendo que se lo cumpla quizás el peaje, pero la vía al Choro fue un ofrecimiento que se dio en una reunión que teníamos en el Salón del Pueblo de aquí del Cantón Jirón, que se ofreció 200 mil dólares la Prefectura de la SOAI, 250 mil dólares es lo que nos dijo el señor alcalde, y 50 mil dólares venía poniéndose el señor alcalde. Lamentablemente hemos tenido estas circunstancias de tomar nuestra decisión, porque legalmente las autoridades, tanto de la Prefectura, tanto de Envial, tanto del municipio de Jirón, nos han mentido. Y a la cual prácticamente nos vamos a sumar, nos vamos a sumar, porque no están las cosas claras. El Consejo Cantonal aprobó un convenio, el cual pues fue solicitado por el señor alcalde, para que le apruebe el Consejo. Yo tengo entendido que ese convenio conocía la comunidad, nosotros estuvimos ya reunidos el viernes con la comunidad, y efectivamente nos daban a entender que ellos conocían ese convenio, pero después de que el Consejo aprobó, que era un rubro estrictamente económico de 180 mil dólares por parte de la Prefectura, sin embargo, en las últimas horas del señor alcalde, de manera extraoficial, nos hizo contar que ese rubro ya no es, que ahora solamente es 90 mil, entonces, de nosotros también como concejales hay inconformidad, porque no puede ser que un día nos digan una cosa, y otro día nos digan otra cosa. La protesta se realizó impidiendo el paso normal de vehículos, y cuando se lo hacía, los conductores no pagaban el peaje. La policía garantizó este acuerdo. La manera de protestar está estipulada en la Constitución, todos tenemos el derecho, entonces no se puede cerrar la vía en su totalidad, hemos hablado con los líderes de la comunidad, se va a cerrar la vía por 10 minutos, y después vamos a proceder a que los vehículos pasen, cuando pase el último carro se volverá a cerrar la vía. Para precotelar los bienes de las instalaciones de la estación de peaje, se ha procedido a cerrar ya el asunto de la recaudación. El alcalde de Girón llegó y ratificó que el presupuesto inicial, ya rebajado de 180 mil dólares, se iba ahora a presupuestar en tan solo 90 mil dólares. Estoy también, acabo de hablar con los asistentes del prefecto, que no está aquí en la provincia, me parece, y ha quedado, se ha comprometido esta señora de asistente, que el señor prefecto nos va a volver a llamar. Yo le he pedido que por favor se mantenga en el valor que él mismo manifestó a los técnicos de obras públicas de la prefectura, y eso informaron, digamos verbalmente, y frente a ello el municipio también aprobó que se firme ese condenio para ayudarles a ustedes. Estrictamente estas vías, ¿es de quién? De mantenimiento de la prefectura. Ahora, les digo la verdad, si la prefectura dice, hacemos nomás encima de eso, es asunto de ellos. El inconveniente que ponen las autoridades es además el cambio de redes de agua potable, situación que no están de acuerdo los habitantes. Al final del día se resolvió firmar al día siguiente en Cuenca un acuerdo, mientras tanto quedaba suspendido el cobro de peaje. Para ver a qué hora mismo tendríamos que estar en la ciudad de Cuenca para firmar este convenio, pero no tenemos hora exactamente si se firma o no se firma el convenio, ni tampoco el valor, ni será por los 90 mil dólares mismo, o por los 180 mil dólares que estaba programado. Al día siguiente, ante el asombro de los comuneros continuó el cobro del peaje, mientras tanto se dirigían a la invitación en Cuenca, que se trató de la rendición de cuentas del prefecto previo a su renuncia y se anunció la firma del convenio en el parador turístico de El Chorro este domingo. Y así fue. Según la página del GAT municipal de Girón, el monto aproximado quedó en 130 mil dólares. Moradores continúan preocupados, porque se anuncia que con ese monto se ejecutará una primera etapa de 1.5 kilómetros de los cuatro aproximadamente. Es decir, no se arreglará ni siquiera la tercera parte de la carretera.